...en los ayunos informales y ya tenemos con la presentación de CIRTE a nuestro próximo invitado, Paula. Sí, recién hablábamos con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que le dejó 15 pelotas picando al ministro de Trabajo. ¿Le habrá entrenado el ministro? Vamos a ver qué nos dice. Pero bueno, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, está con nosotros. Tiene unos cuantos planes, planea modificar los consejos de salario. Vamos a entrar en ese tema también porque es una propuesta para el año que viene. Ayer, además, el Consejo Superior Tripartito del Sector Público acordó un aumento salarial del 7% para los funcionarios a partir del próximo mes de enero y las autoridades, además, están siguiendo muy de cerca todo el tema de Casa de Galicia. Así que hay mucha cosa para preguntarle a Pablo Mieres, que ya lo tenemos con nosotros. Así que bienvenido y muchas gracias. ¿Qué tal? Una vez más. Bienvenido. Encantado. Muchas gracias. Yo, antes que entrar en todos los temas polémicos que hay para entrar, quiero saber, porque usted estaba ahí cuando lo dijo Fernando Pereira, que dijo que tenía ganas de traerlo hacia el Frente Amplio. Bueno, a ver, con Fernando nos llevamos muy bien, nos conocemos hace mucho tiempo, pero lo cortés no quita lo valiente. Es decir, sin perjuicio de esa relación personal, obviamente tenemos diferencias en muchas de las apreciaciones que él hizo recién. Por ejemplo, la norma vigente en materia de ocupaciones tiene el apoyo de la OIT, es decir, es textual un artículo del Comité de Libertad Sindical de OIT, no es contraria a la OIT. Y nosotros tratamos de cumplirla sobre la base del diálogo. Lo que pasó el otro día en el puerto es una excepción, llevamos un año y medio y muy pocas veces hemos tenido que apelar a que el Ministerio del Interior intervenga porque los trabajadores acuerdan el retiro ante la intimación por parte del Ministerio de Trabajo. Y en ese sentido, lo que pasó la semana pasada en el puerto fue que los trabajadores no aceptaron la intimación, se resistieron, no aceptaron alternativas de negociación en el Ministerio que le ofrecimos durante un rato bastante largo y por lo tanto ahí sí tiene que haber una intervención que habrán visto todos, fue una intervención, se lo llevaban a UPA, ¿no? Es decir, con todas las garantías necesarias, ahí tenemos los casos. Hay resistencia... La persona ahorcándole un poco fue la que generó como... Sí, pero en realidad... A ver, en ese caso concreto, primero fue el Ministerio de Trabajo a plantear... Claro, claro, por supuesto. Y no solo, se les planteó que levantaran esa ocupación y que fueran al Ministerio a negociar, se lo planteamos de distintas maneras a través del director de trabajo, el doctor Daverede, y hubo siempre una respuesta negativa, que en otras ocasiones había una respuesta positiva de otros sindicatos. Entonces no nos dejaron más remedio, porque eso sí, el gobierno lo que tiene es una voluntad de negociación absoluta, pero también tiene una obligación ineludible, que es hacer cumplir la ley. Y luego de la negociación del Ministerio de Trabajo, ¿hubo una presencia policial de, como decía Pereira, un policial de azul pidiéndole que se retiren? También hubo diálogo con la policía. ¿Y no aceptaban retirarse? No aceptaron retirarse. Esa es la realidad, la realidad inevitable que en este caso ocurrió. Quiero decir también, porque hay que reconocer todo, que el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, se hizo presente allí y ayudó a crear un clima que permitió terminar el proceso de desocupación de la mejor manera posible. Eso es bueno, no hay duda. Pero digo, voluntad de diálogo del gobierno lo hubo, y repito, en un año y medio que llevamos de vigencia de la ley, la mayor parte de las situaciones que han ocurrido se resuelven por la vía del diálogo y de la intimación que se cumple. Pero según decía Pereira, perdón, esto puede seguir pasando, porque él entiende que la fuerza sindical ha logrado cosas a través de este tipo de mecanismos. ¿El gobierno va a reaccionar de la misma manera? Yo no comparto esa opinión de Fernando. Yo creo que la gran mayoría de los logros del movimiento sindical han tenido que ver también con negociación, con poner arriba de la mesa las razones y con un gobierno que ha demostrado en este año y medio, casi dos, que dialoga y que busca siempre el entendimiento. Eso nadie lo puede negar. Yo creo que si uno le pregunta a todos los dirigentes del movimiento sindical, podrá estar en contra, están en contra del gobierno, quieren la derogación de la LUC, etcétera, etcétera, pero no pueden negar que en el ministerio siempre han tenido un espacio de diálogo, que es el reflejo de la decisión que tiene el gobierno todo con respecto a esto. Pero Pereira, por ejemplo, de patronales que se niegan aumentos y ante los paros los dan, digo, eso es así, digamos. Bueno, pero eso, los paros, a ver, hay todo el derecho al paro y a la huelga. Es parte de la lucha sindical y el gobierno lo reconoce. Es más, nosotros rechazamos una imputación que se nos hace, que es que esta ley de urgencia afecta el derecho de huelga. No lo afecta, el derecho de huelga está vigente, de hecho ha habido huelgas en estos paros de todo tipo en este tiempo que hemos vivido. Que es verdad que ha sido de menor conflictividad que otros gobiernos, muy probablemente por el hecho de que la pandemia frenó mucho la capacidad de movilización. Y yo me alegro y estoy muy satisfecho y orgulloso del equipo que tenemos en el Ministerio de Trabajo de que tuvimos una ronda salarial extremadamente desafiante porque había que acordar los salarios de 650.000 trabajadores por dos años después de un periodo puente con rebaja salarial y hemos terminado prácticamente, quedan muy poquitas, con un saldo altamente positivo, con un alto porcentaje de acuerdos, algunos bipartitos, otros tripartitos, tuvimos que decretar tres o cuatro de casi 200 mesas. Hay algo que si bien no tiene que ver contigo directamente porque no sos el que da la orden, lo conversábamos también con Pereira recién en el día del paro de los transportistas, se llegó a la utilización de armas de munición no letal. ¿No fue un poco desmedido? No, eso fue un error evidente, pero además fue un error reconocido por el Ministerio del Interior, es decir, hubo un efectivo policial que no actuó de acuerdo a lo que estaba pautado, al protocolo que se tenía previsto. Ese disparo de salva, por suerte, que salió, no debía haber salido, es claro, es clarísimo. Y la prueba está que en el siguiente procedimiento que hubo, que fue el del puerto, fue bien distinta la situación y no hubo situaciones de ese tipo. Siempre puede ocurrir y uno obviamente lo que tiene que estar es pendiente de que no ocurran esos errores. Y en ese sentido el Ministerio del Interior actúa en sintonía con el Ministerio de Trabajo para que esas situaciones que ojalá no tengan que ocurrir, porque ha habido paros, ha habido huelgas, también, digo, ha habido en algunos casos medidas que van, creo que Fernando justamente decía como ejemplo de que una estrategia tiene que ser gradual e ir en acumulación, lo decía. Bueno, en el puerto no ocurrió eso. Se empezó con tres días. No había ninguna medida de un día para el otro, tres días de paro. Entonces, pero eso es un tema de gradualidad de la estrategia que a mí me parece que no está bueno, ha pasado en este segundo semestre, ha habido varios casos. ¿Y en esa gradualidad de la estrategia la denuncia del directorio de ANCAP del convenio no es un error de parte del lado oficialista? No, yo creo que lo que hace el directorio de ANCAP es poner arriba de la mesa la necesidad de volver a negociar. Lo que sí me pareció absolutamente excesivo de parte de Federación ANCAP fue apagar la refinería. Bueno, pero el directorio no quiso extender 15 días el convenio de forma provisoria, ¿no? Lo que pasa es que ese convenio ya había sido denunciado hacía semanas y lo que se quería era, a ver, yo no puedo justificar una medida tan extrema como apagar la refinería porque, a ver, yo voy a apagar la refinería salvo que me des algo que yo te digo que me tenés que dar y si no lo voy a hacer. Parece que no es la manera de negociar y me parece que la imagen esa de algo que ocurrió solo cuando se dio un golpe de Estado en el Uruguay. Lo mismo que esta imagen que ahora impulsan los bancarios de una marcha a Punta del Este como ocurrió en el 2002. En el 2002 había 20% de desocupación en el Uruguay, había 35% de pobreza en el Uruguay. Hoy hay 8% de desocupación, de acuerdo al último dato del INE, y 10, 11% de pobreza y bajando, y el país creciendo, y la gente en un proceso de reactivación que es público y notorio. No digo que todo esté bien, no, para nada. Creo que hay gente que la está pasando mal, como ha sido históricamente siempre en el Uruguay, pero no estamos en una situación de excepción como para mandar señas. Yo creo que hay como en algunos sectores, no en todos, de la oposición, la idea de construir un escenario similar a situaciones dramáticas del pasado que no están en la sintonía de la gente, porque definitivamente la realidad del país es otra. Pero ahí la recién señalaba a dos legisladores del Partido Nacional que entendía que a través de su cuenta de Twitter y algunas expresiones atentaban un poco con la democracia. Yo creo que exabruptos ha habido de todos lados y hay que tener cuidado con ellos, pero obviamente la línea de trabajo de las dos partes, tanto de la bancada de la coalición como de la bancada del Frente Amplio, ha sido la de mantener diálogo. Voy a dar un ejemplo, Casa de Galicia. En Casa de Galicia se sentaron los legisladores de todos los partidos con el Ministerio de Salud Pública en una actitud de colaboración, de buscar apuestas y propuestas para salir de una situación que la verdad nos cayó repentinamente, va a ser una decisión judicial que nos parece increíble, increíble, poco entendible, pero bueno, es un poder independiente. Increíble por lo perentorio, por poner un plazo tan... Las dos veces, cuando sustituyó la intervención del Ministerio de Salud Pública, que iba bien, por una sindicatura que no tenía competencias propias para llevar adelante la gestión de un centro de salud. Y después, cuando el 23 de diciembre toma la decisión de cierre, parece que fueron errores muy serios, pero bueno, uno no puede cuestionar decisiones del Poder Judicial, pero hay que acatarlas, ¿no es cierto? Y en eso estamos. Pero me parece que la reacción que tuvo el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de trabajar juntos para una salida muestra... A ver, el Uruguay de hoy es un Uruguay de diálogo, de diálogo. Puede haber chisporroteos, siempre los hay, pero estamos muy lejos de la grieta. Y yo lo digo, ayer tuvimos la reunión del Consejo Superior Público, donde transmitimos una pauta de aumento salarial, que no es suficiente para la opinión de los trabajadores. Los trabajadores dijeron que les parecía insuficiente, pero firmamos un acta, conversamos bien, hubo buen diálogo con todos los actores, y ese es el clima de un país que no está en una situación de choque, de rispidez, de todo o nada. Por eso algunas medidas, como yo señalaba hace un rato, como que suenan disonantes para el país que hoy construimos todos, entre todos, y que hay que construir entre todos. Y hablando de Casa de Galicia, justamente lo que se está reclamando es que el 100% de los trabajadores, que no está asegurado todavía su fuente laboral, sí se logre. ¿Es el objetivo? ¿Es algo que se puede lograr? Es un objetivo que acordamos y expresamente establecimos, la posibilidad de encontrar un camino que signifique la mantención de los puestos de trabajo. Bueno, será posible, depende de cómo... Esto es una arquitectura que además probablemente hubiera que haberla hecho igual, pero una cosa es cuando la haces con tiempo, con proceso, gradualmente, y con el centro de salud abierto, y otra cosa es que te bajaron la cortina repentinamente y entonces tenés que empezar a armar una salida. Yo sé, porque hablé con el ministro Salinas, que había todo un plan que tenía un tiempo y de repente al otro día aparece esa decisión de cierre y eso complica más las cosas. Pero estamos con muy buena disposición de todos, del sindicato, del PIT-CNT, quiero destacar también otro gesto de Audala, Marcela Audala me llamó el 23 de diciembre para transmitir que el PIT-CNT estaba a las órdenes para ayudar, lo mismo ha hecho la bancada de oposición, me parece que son buenas señales. En esta fórmula que no garantiza el 100% de los empleos, garantiza una buena parte y las otras van a ir a una bolsa de trabajo con la esperanza de que se negocie su ingreso al sistema, fue aprobada por la asamblea del sindicato de Casa de Galicia, recién hablábamos de... ¿Por qué el paro? ¿Por qué el paro? Bueno, queda la duda de por qué el paro, pero fue aprobada, recién hablaba del gesto, dos gestos de Marcelo Audala en este caso y en el caso del piquete en el puerto, el aumento salarial de los públicos que no asegura la recuperación salarial total todavía, deja una pérdida de salario real todavía por recuperar y sin embargo el acta se firma, la actitud ha sido como de expectativa razonable de los sindicatos. ¿No va eso en contra con un discurso que está en algunos lugares del oficialismo de pintar al movimiento sindical como una gran masa irresponsable que quiere boicotear al gobierno? No, porque son cosas que cuando uno ve la realidad no ve eso. No, es que lo que pasa es que lo que resalta son las salidas de tono del movimiento sindical en algunas medidas que recién señalábamos y que obviamente no están en línea con esta otra forma de trabajo y del otro lado entonces se visualiza con más fuerza este tipo de actitud como la marca, digo, yo escuchaba hace un rato un dirigente de AEBU que está hablando de no reponer los dineros de los cajeros en los dos primeros fines de semana de enero. ¿A quién perjudica eso? Yo creo que se equivocan, que es un boomerang, ¿no? Porque va a haber un montón de gente que está de vacaciones después de un verano complicado y la amenaza es que no vas a tener... Y yo sé cómo es la cosa en los balnearios, cuando uno está de vacaciones y quiere sacar plata, no es que abunden los cajeros y encima no reponen la plata, parece que eso es un daño a la gente. Ahí hay que tener mucho cuidado cuando se toman las medidas porque hay medidas que en realidad van mucho más allá de una reivindicación vinculada con un colectivo de trabajadores. Están afectando a la ciudadanía en general. Tienen el derecho de hacerlo, yo no estoy cuestionando jurídicamente el problema, estoy cuestionando desde el punto de vista, eso sí, del clima que genera. Y entonces genera otras reacciones que no es lo que uno entiende que debe predominar y creo que predomina en el ánimo de los uruguayos. Los uruguayos hoy están contentos porque se ha recuperado... A ver, terminamos el año habiendo recuperado el empleo antes de lo previsto. Hay gente sin trabajo, sin duda. Hay gente que está complicada, sin duda. Hemos reducido la pobreza y la economía habrá crecido más de lo que todos los analistas esperaban hace unos meses. Y la gente ahora tiene el primer verano después de dos años. Entonces, todo eso va en un clima positivo que yo creo que hay que celebrar, no enojarnos. Y en referencia a este conflicto que usted decía, los trabajadores bancarios reclaman de alguna manera una falta de respuesta del Poder Ejecutivo a las negociaciones del convenio colectivo y también reclaman la incorporación de nuevos trabajadores. ¿Cuál es la respuesta del Ministerio? Bueno, se está trabajando en eso, hay un diálogo del que el Ministerio de Trabajo no ha participado porque es un diálogo entre OPP y los directorios de los bancos con AEBU, pero ayer firmamos no solo un acta sobre la magnitud del aumento salarial, sino un espacio de diálogo que se va a instalar para discutir desde el punto de vista salarial cuánto es lo que queda pendiente para llegar a la recuperación total y en qué proceso de cronograma se va a cumplir eso. Y eso yo creo que es clave porque en definitiva la situación de los sectores del sector público es distinta, pero sin duda que ha habido una pérdida salarial como la tuvo el sector privado y también hay, igual que con el sector privado, un compromiso del gobierno de trabajar para cumplir con el objetivo de que al finalizar el periodo de gobierno se haya recuperado el poder adquisitivo tanto de los públicos como de los privados. Esta mesa para recuperar, para ver, es decir, el objetivo de la mesa es primero cuánto se debe y cómo se paga. Se va a instalar en abril. En abril. ¿Qué expectativa hay? Claramente es claro que fue en abril porque no queremos instalar esta discusión en el marco de una campaña. Por el ALUC. Lógico. Una vez que pase el ALUC. Y ahí hay condiciones mejores, pero yo creo que los sindicatos estaban de acuerdo también con eso. sentamos y antes, obviamente, en ese periodo, antes de tener que resolver el futuro aumento, probablemente para la ley de rendición de cuentas podamos tener ya toda la película establecida y acordada. Con este aumento que se da ahora, ¿va a quedar un desfasaje de un 2 y algo por ciento? ¿Cuánto pienso...? Ese es el debate que tenemos, porque hay distintas miradas sobre lo que se debe y sobre todo de qué manera se calcula lo que se debe. Pero bueno, le vamos a encontrar la vuelta. ¿Y cuándo se va a ir pagando eso? Porque este 1,2, y enseguida voy a eso, este 1,2... Es decir, ahora se da un aumento en 7%, que 5,8% es la inflación prevista, esperada. Y 1,2% es la recuperación. Pero es garantido que es recuperación porque ese 5,8%, ustedes dirán, bueno, sí, pero si la inflación se va para arriba... Bueno, si la inflación se va para arriba, el 1 de enero del 23, la ley de presupuesto establece que se paga la diferencia. Acompañar. O sea que efectivamente la inflación para adelante... Se va a pagar. Se va a pagar. Y ese 1,2% se va a dar... Y ese 1,2% va a permanecer como ya parte de la recuperación. El tema es cuantificar el resto de la recuperación y el cronograma de pago, digamos. ¿Y ese cronograma para cuándo... Tiene que terminar antes de... digamos, tiene que terminar a más tardar con el final de la gestión de gobierno. Que falta todavía, ¿no? Faltan tres años. Sí, claro. Por eso hay tiempo para recuperar. Y se va a ir recuperando. Y lo mismo en el sector privado. En el sector privado la pauta que manejó el gobierno era de recuperación de 1,6%. Y bueno, y eso se va a cumplir. Pero el objetivo del gobierno... Y no es completo eso. Hay que seguir recuperando en la siguiente ronda, ¿no? ¿El objetivo del gobierno es terminar con el empate o hay una voluntad de tratar de que mejore el salario? Ojalá. Pero no. ¿Cuál es el objetivo? No. No, la meta es que no haya pérdida de salario real al final del periodo. Eso es lo que dice el compromiso por el país. Es más, el compromiso por el país hablaba de mantener el poder adquisitivo del salario. Después vino la pandemia, la caída del PBI, la necesidad de tiempo para recuperar. Y en eso estamos. Entonces dijimos, miren, tenemos esta situación que nadie esperaba, planetaria, de grave afectación. Estamos trabajando ahora para llegar a empatar al final. Ojalá pudiéramos seguir de largo. Yo creo que cualquiera en el Uruguay piensa que cuanto mejor pueda vivir todo el mundo, estamos todos más contentos. El tema son los equilibrios de la economía, los tiempos y la garantía de que si yo mejoro el salario, no pierdo empleabilidad. Es decir, no dejo gente por el camino. Y ese es un equilibrio muy difícil, muy difícil, que hay que tratar de construir y bueno, estamos en eso. Y hay una población que muchas veces queda ahí como por el camino olvidada, que son los jubilados, ¿no? ¿Qué pasa con los jubilados, los aumentos? ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido? De acuerdo a la Constitución, se rigen por el índice medio de salarios. Ese es un tema que lo está manejando Economía. Obviamente, en la medida que el salario, el salario real de los trabajadores baja, en la medida que las jubilaciones se ajustan en base al salario, también puede haber ahí una pérdida, que habrá que ver de cuánto puede llegar a ser. Es un tema que en estas horas Economía está terminando de... Va a haber alguna... se prevé que haya algún anuncio en ese sentido. Es índice medio de salarios lo que ha ocurrido siempre, ¿no? Es lo que se estableció a partir del plebiscito del 89, ¿no? Mieres, como líder de su partido, ¿cómo ve el diálogo en la coalición? ¿Entiende que tal vez en un contexto más complicado de pandemia había mayor diálogo dentro con el Ejecutivo, por parte de los líderes? ¿Cómo está el diálogo hoy y si es el que usted pretende? Nosotros tenemos un diálogo muy fluido con el Gobierno y particularmente con el Presidente de la República y también con los otros partidos. Lo que no ha habido es un ámbito instalado, más allá de algunas coordinaciones a nivel parlamentario y de algunas coordinaciones que se están dando operativas para la campaña relacionada con el referéndum, directamente con el tema de la LUC. En ese sentido hay mesas de trabajo donde se están diseñando los tiempos de las campañas, el tiempo que va a dedicar cada partido para no pisarnos, para coordinar los lugares a donde se va. Ahora, del punto de vista de la política gubernamental, yo creo que hasta ahora el funcionamiento es razonable, es decir, cada partido tiene posibilidades de dialogar con los demás y a su vez con el Presidente de la República y nosotros como Partido Independiente nos hemos sentido muy cómodos en ese funcionamiento, haciendo llegar nuestros planteos. Nosotros somos muy discretos, eso no quiere decir que no tengamos ideas y propuestas que hemos trasladado y que hemos impulsado. Yo siento que aquello que dijimos en la campaña de 2019, que era el eslogan del partido, la garantía del cambio en relación a la necesidad de tomar en cuenta la sensibilidad social, la preocupación por los débiles, una política dirigida a evitar la inequidad, yo creo que hemos cumplido. ¿Y dónde podemos ver la mano del Partido Independiente en la gestión del gobierno? Bueno, la gestión del Ministerio de Trabajo. Trabajo es un ejemplo, pero no somos solos. Como decía, que hay cosas que van influyendo en silencio. Porque en el Ministerio hay gente de todos los partidos y trabajamos muy bien juntos y la verdad yo estoy orgulloso de un equipo de trabajo. Pero obviamente la presencia del Partido Independiente en la dirección de empleo, en el cargo propio de ministro, obviamente forma parte de esa imagen y creo que en ese sentido ahí ha habido una señal que está ratificada por todos, por empresarios y por trabajadores, de generar espacios donde se preveía que íbamos a desmontar los consejos de salarios, se auguraban cosas terribles que no pasaron. Este gobierno no tiene dos años y ya hizo dos rondas de consejos de salarios cuando se decía que íbamos a desarmar la negociación colectiva. ¿No quiere sopa? Dos platos. Tenemos a Mónica Botero en InMujeres defendiendo y desarrollando un programa de equidad de género que realmente es muy importante y que ha tenido avance. Yo estuve en la reunión del Consejo Nacional de Políticas de Género y la verdad en todo el Estado ha permeado la idea de que hay que seguir avanzando en la agenda de equidad de género. A Daniel Radío defendiendo la libertad en el tema de tener un criterio más amplio con la cuestión del cannabis y a Conrado Ramos diseñando un proyecto de reforma de la gestión pública y de los recursos públicos que nos parece que es parte de un mejor funcionamiento del país. Y hay más, hay trabajos en distintos ámbitos, pero en definitiva nos sentimos que estamos dándole a esta gestión un componente que está vinculado con esa idea de un cambio con equidad que nos compromete mucho. En esto de equidad de género que mencionabas y el trabajo de Mónica Botero, lo que todavía no se ha conseguido y no es una cuestión de mujeres tanto, sino más del gobierno, es lograr que se destine el dinero para los juzgados multimateria que se reclaman para todo el país para atender esas situaciones tan graves. Bueno, pero se abrieron dos este año. O sea, ese es un gran logro que se generó ahora, hace muy poco. La ley integral de lucha contra la violencia hacia las mujeres, que votamos todos en el periodo pasado, también lo votamos sabiendo que no tenía recursos y el gobierno anterior lo reconocía. Por lo tanto, es una asignatura pendiente. Y se ha ido avanzando, yo diría, con la misma idea. Y eso es mérito de Mónica, que ha trabajado mucho. Me consta además que ella recorre todos los ministerios, además de impulsar las propias políticas, en sintonía con el Ministro de Desarrollo Social, con Martín Lema. Y la verdad, yo diría que aquello que también se auguraba, que es que iba a haber retroceso en la agenda de derechos, no ha ocurrido, no ha ocurrido. Que hay opiniones, puede haber, pero los hechos concretos, las normas, las reglas de juego, no ha ocurrido en materia de droga, no ha ocurrido en materia de género, no ha ocurrido en materia de derechos en general y ni hablar tampoco de las cuestiones laborales. Entonces, esa es la realidad. Lo otro es un cuadro que algunos quieren pintar para construir un adversario que les sea fácil de enfrentar en un referéndum. Pero la realidad puede más, dice algún dicho por ahí. La propuesta de Cabildo... La vida puede más. La propuesta de Cabildo de liberar a los presos mayores de 65 años, que afecta a los de Domingo Arena. Sí, nosotros estamos en contra. No la vamos a acompañar. Lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo. Nos parece que es una norma que no está en línea con la dificultad de avances que tenemos en materia de acceso a la verdad para lo ocurrido durante la dictadura. Hay mucha gente que está hoy reclamando con justicia y con razón conocer el destino de sus familiares y en eso no se ha generado ningún avance. Entonces, una norma que tiene claramente una orientación dirigida a un pequeño colectivo de personas que probablemente hoy callan, muchas cosas que podrían ayudar, no nos parece que sea una señal correcta. Y por eso el Partido Independiente ha manifestado, ha hecho una declaración incluso, que no va a acompañar esa norma. ¿Y es suficiente el trabajo que se está haciendo a nivel de gobierno para tratar de averiguar, para tratar de investigar? El Ministro de Defensa ha puesto arriba de la mesa todo el esfuerzo y tenemos, yo siento en el alma que hay ahí un problema pendiente que tenemos los uruguayos que han pasado gobiernos de todos los colores y no hemos logrado resolverlo. No digo que resolverlo en el sentido de que se resuelva definitivamente porque esas cosas siempre están, pero avanzar sustantivamente en darle respuesta a los familiares, a mí me parece que sigue siendo una asignatura pendiente del Uruguay, no de este gobierno en particular, de los uruguayos en general. Pero hay responsabilidades, ¿no? Hay gente que tiene que hablar y hay gente que tiene que exigir que se hable. Entonces, hay gestos que solos no tienen sentido, sino están en el marco de un avance en el sentido equivalente para el otro lado, llamémoslo, para hablar rápido y sencillo, que da para mucho más. Pablo Mieres, muchísimas gracias por esta entrevista con nosotros. Nosotros seguimos adelante con otros temas.